¡Hola, hola! ¿Qué tal, lunáticos? ¿Cómo están? Por aquí les habla Ariluna. Bienvenidos a este súper videazo, chicos, que tenemos el día de hoy. Y como ven, como ven, les tengo excelentes noticias. Y también tengo por acá unos cuantos, unos cuantos paquetes. ¿Ustedes saben de quiénes son estos paquetes? Por supuesto que ustedes saben. Vamos a colocarlos así, más juntitos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué les parece la nueva serie? Yo sé que a ustedes les gusta. ¿Ya vieron todas las historias de Eviluna? Estoy pensando en hacer otra serie. Y pues estoy buscando ideas. Así que quiero que escriban aquí en el casillero de comentarios qué serie quieren. Si quieren de historias de bebés, si quieren historias de amor o si quieren historias de terror. Aunque a mí me van muy bien las historias de amor. Ustedes se enganchan, se enganchan muy rápido. Pues hoy les tengo noticias de la nueva actualización que viene para Avatar World. Y estaremos creando, les estaré dando seis ideas de personajes inspiradas en los paquetes de creador. ¡Qué increíble, chicos! ¡Será súper genial! Pero antes, vamos a estar mandando unos súper saluditos para Camila89322. Camila Pinto, te mando saluditos a Mayerlin. Saludos, un fuerte abrazo. Por aquí mandamos saluditos para Marta Cerizola. Saluditos para Carito, que ella dice que tiene 20 días esperando el saludo. Pues te mando un saludo, Carito. Saluditos para Andrea, Alma Bravo 5479. Saluditos para Piggy Piggy o Piki Piggy. Algo así, Piki Piggy. Saludos para Luna. Saluditos a Luna. Estaba buscando el nombre. Aquí está. Saluditos a Luna. Y saluditos a Sari699. Y un fuerte abrazo para Genesis. Gracias por dejar sus comentarios. Recuerden que tienen que colocar su nombre para saber a quién estoy saludando. Les mando un fuerte abrazo. Y como ven en la portada, yo coloqué como un edificio nuevo de actualización porque tenía buenas noticias. Y es que me han dado una excelente noticia porque posiblemente esta semana... ¡Crucen dedos! ¡Crucen dedos! Tendremos la mansión disponible para actualización y también este mueble. Y me dijeron algo increíble. Me dijeron, chicos, que habrá valido la pena. Ustedes saben lo que significa que es una actualización hiper mega grande. Hiper mega grande. ¿Ustedes saben lo que es eso? Así que no pueden estar alejados de todas las noticias de Avatar World esta semana porque estamos así como de los nervios. ¿Qué es lo que vamos a actualizar? Por favor. Bueno, chicos, vámonos a hacer seis personajes inspirados en estos paquetes de creador. Porque obviamente cada uno tiene su propio creador. El de Ariluna tiene Ariluna, Souls, Ellie Gamer, Nala, Anya y Every One Toy Club. Alisa, que es la de este paquete que está aquí. Pero yo quiero crear seis personajes inspirados en estas bellezuras, chicos. En estas bellezuras. Así que yo les he creado, pre-creado. Aquí están algunos personajes. Así que vamos a empezar con el de Ariluna. Pues por supuesto que vamos a empezar con el de Ariluna. Y miren este, y miren este. Miren esta combinación que yo he hecho aquí. Díganme si no está cool. Le coloqué el cabello morado y ojos morados para combinarlo con la caja. Así que ahorita le cambiamos la camisa para que combine como debe ser, chicos. Vamos a colocarle aquí así. Vamos a colocarle esos audífonos, aunque no combinan porque no se le ve el cabello. Aunque me gustaría más que tuviera mucho más morado como la caja. Y vamos a estar colocando a Evil y a Bambam por aquí con la placa. Ella va a tener su celular. Perfecto. Y vamos a colocarle el collar. Vamos a colocar esta ropa aquí. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos al editor. Nos vamos al editor porque vamos a cambiarle algunas cositas. Aquí está la chica. Ok, vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerla así. Perfecto. Tiene unos ojos morados y me encanta que tenga los ojitos así. No sé si colocarle cejas. Ay, no, se ve rara. Ok, chicos. Podemos colocarle los labios morados. Así que tenemos que ir a la tienda de maquillajes. Ok, perfecto. Y vamos a colocarle unos cachetitos así rosados. Se ve muy linda. Me gusta, me gusta. Ok, vamos a colocarle por acá unos areticos. Podemos colocarle acá unos areticos. Vamos a colocarlo. Perfecto. Ahora vamos a cambiarle la camisa para que combine. Muy bien. Perfecto. Pues sería algo así. No estoy muy segura del pantalón porque yo creo que debemos cambiarlo ya que la caja es como así como morado. Así que creo que vamos a tener que cambiarle el pantalón. Así que vamos a probar con esto. Vamos a cambiarle también la pintura. Ok, miren. Sí, podemos cambiarle el color con este. Vamos a colocársela así. ¡Ay, qué linda! Se ve de lo más tierna. Me encanta. Esta es muy parecida a la cinta que ya ella tenía naranja. Pero no sé si dejar la naranja o colocársela roja. Ustedes que dicen vamos a colocarla así. Y tenemos a esta. Vamos a ver cuál. Creo que la naranja le va mejor, chicos. Pues aquí tenemos a la primera y está inspirada en la caja de Ari Luna. Ustedes que creen, cuéntenme en los comentarios. Ok, ahora vamos a seguir con la de Sol. Pues miren esta. La caja tiene colores azul pastel, amarillo y un lazo rosa. Así que vamos a escoger a uno de estos personajes. ¿Ustedes cuál creen que vamos a escoger? Pues yo escogería a esta chiquitica que está aquí. Vamos a colocarle el cabello azul celeste. Ok, vamos a buscar aquí el color que vaya con la caja. Ok, ¿pudiéramos colocárselo así? Ay, así. Algo así, como un azul. Algo así. Perfecto, chicos. Entonces vamos a colocarle los ojos del mismo color de la caja. Ay, algo así. Un azul intenso. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de ojos vamos a colocarle? Pueden ser estos. Estos creo que serían perfectos. Creo que estos serían perfectos, chicos. Me encanta. Vamos a colocarle este ruborcito así. Vamos a colocar. Yo le coloco esta piel casi que a todos. Ok, vamos a dejarle... Ay, no. Demasiado blanca esta. Muy bien. Creo que así está perfecta, chicos. Ahora vamos a ver el outfit. Miren, este outfit está genial. Ella tiene aquí una combinación de rosa, amarillo. Así. Entonces vamos a dejarle así los zapatos. O podemos combinárselos con estos que creo que se le ve súper genial. Muy bien. Tengo este lazo y ya le coloqué estos aretes en amarillo. Y miren, chicos. Va muy bien esta combinación con esta chica. Está genial. Vamos a colocarle esta a esta aquí así. Perfecto. Pues la tercera nos vamos a inspirar en Every One Toy Club. Y ya tengo el personaje ideal. Perfecto, chicos. Ya tenemos tres personajes. Ah, le faltan los zapatos. Lo siento. Ya tenemos tres personajes inspirados en las cajas de creador. Nos faltan tres más. Muy bien, chicos. Y el siguiente es la Nalita. La Nalita, su paquete de Nalitos. Y vamos a ver qué otro personaje tenemos por acá. Creo que a Nalita vamos a escoger este personaje. Me gusta su cabello. Pero ya sé qué color le vamos a poner que combine con esta caja, chicos. Ya que ella tiene como un azul y morado. Vamos a ver si lo podemos combinar. Algo así, chicos. Creo que vamos a hacerle esa combinación súper épica. Y vamos a cambiar el color de los ojos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Qué puede combinar. Ay, este creo que le iría muy bien. Pues creo que este es el que me gusta más. ¿Qué tal, chicos? Ella combina totalmente con todo su outfit. Sus ojos, su cabello. Todo combina. Está genial. Vamos a darle la cajita. Y aquí tenemos al cuarto personaje. Luego nos vamos con Ellie. Se hace gamer. Y como ven, ella tiene como un color arcoiris. Pero está súper fácil. Porque ella, en su paquete, viene estos dos tonos de cabello. Y creo que este amarillo y rosa es el que va más con su caja. Así que vamos a ver qué vamos a conseguir aquí. Muy bien. Tengo este personaje para Ellie. Y los ojos combinan con su cabello. Así que vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos rosa y amarillo. Los zapatos también combinan muy bien. Y luego me gustaría buscarle una falda rosa. Y creo que le combinaríamos este short. Miren esto, chicos. Va con su color de combinación. Está súper cool. Vamos a combinarle, chicos, estos aretes a ella. Que creo que le quedarían muy bien. Y luego vamos a colocarle unos corazones rosados en los ojos para terminar su combinación. Y nos faltaría un pack. Que sería el de Anya, chicos. Y aquí tengo a la chica perfecta. Por supuesto que le vamos a cambiar el color de cabello. Y tiene que ser un rojo fuego para que vaya con la combinación de la caja. Y los ojos deben ser rojos. Creo que así estaría muy bien. Y le coloqué una tez más blanca para que el rojo resaltara, chicos. Y vamos a colocarle esta braguita. Y por supuesto sus zapatos. El de Anya está súper sencillo porque es toda la combinación en rojo. Vamos a pintarle los labios. Y lo cambiamos aquí de color. ¡Ay! Este me encanta, chicos. Bueno, no sé ni cuál escoger. Creo que voy a dejar este que le queda súper genial. Y ya ellas están súper listas, chicos. Parece un grupo como de música. Parece un grupo K-pop, algo así, chicos. Y pues aquí están los seis personajes inspirados en la caja de creador. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál es su favorito. Creo que todos me gustan, pero el mío es el favorito, por supuesto. Aquí se las enseño. Pues aquí está Anya. Aquí tenemos la de Ellie, se hace gamer. Está genial. El de Ariluna, lunáticos. Aquí tenemos a Everyone Toy Club. Por aquí tenemos el de Sol, que es todo en azul. Y luego aquí tenemos el de Nalita, que también le queda genial. Cuéntame cuál de estos seis personajes es tu favorito inspirados en la caja de creador. Creo que todos me encantan, chicos. No sé por cuál decidirme. De verdad que todos están muy cool. Pues ahí tienes seis ideas de personajes inspirados en los paquetes de creadores. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte, pegarte un like, seguirme en Instagram y en TikTok. Como Ariluna.yt. Nos vemos en un siguiente video, lunáticos. Adiosito.